¿Qué es la empresa que nos lleva a la sociedad normal? Los dos fundadores, Sergey Brin y Larry Page, que acaban de salir, por cierto, de Google, que se sentía ser el buscador más importante del mundo. Y ellos hace 15 años decían que nosotros no somos una empresa de búsqueda, somos una empresa de inteligencia artificial.